El Día de la Paz ¿Cuál es tu nombre? Fernando Amaya ¿De qué curso eres tú acá? De segunda ¿Usted está de acuerdo con la toma? En este momento sí ¿Qué opinas tú de que ayer la policía haya estado adentro con su bus durante toda la mañana? En el momento en que llegué al colegio vi que estaba el bus policial adentro Era una indignación que es difícil de explicar O sea, ni en tiempos de dictadura O sea, con suerte en tiempos de dictadura sabían esas cosas y verlo en democracia 20 años después Yo no viví eso Pero me imagino, o sea, sé lo terrible que fue Y volver a rememorar eso teniendo un bus policial militarizando algo tan limpio como un colegio Es vergonzoso Oye, ¿qué opinas tú de la actitud de tus compañeros que sacaron a la policía desde adentro? A la fuerza Bueno, yo estuve entre ellos, así que... ¿Qué sentiste en ese momento de haber luchado contra la policía hasta llegar y haberlo sacado desde adentro? Es que al fin y al cabo, yo no justifico la violencia O sea, de hecho, me considero más que nada pacifista Pero, de hecho, no participé en la parte violenta del tema Pero es que llega un momento en que uno... O sea, ya llega un momento en que es tanta la provocación Es tanto el... No sé cómo explicarlo Que uno ya no puede aguantar Y es comprensible que algunos compañeros reaccionen así al fin y al cabo ¿Tú crees que los estudiantes tienen derecho a la autodefensa? Eh... sí Porque sigue la policía a maltratarte, a pegarte sin tener... sin haber delinquido Exacto ¿Crees tú que tienen derecho a la autodefensa los estudiantes? Sí De hecho, yo también en ese sentido considero que si algún compañero veo que le están pegando Yo no voy a dudar en empujar al Paco para sacarlo O sea, es por una cuestión de compañerismo Que al final me importan mucho más mis compañeros que los Paco Y... y pasó ayer O sea, que compañeros cuando fuimos a rodear un bus policial Solamente como para... para... para presionar Le sacaron la cresta a algunos compañeros con palos, con... o sea, con sus lumas ¿Qué opinas tú de la actitud madronesca de la policía? Hermososa, hermososa Horrible Que... como en los viejos tiempos casi Están rememorando sus antiguos días de... de dictadura y... vergonzosos ¿Tu opinión del Ministerio... del Ministro de Educación? La verdad es que me parece mucho mejor que Bulnes y que Lavin, pero... Y quizá creo que él personalmente pueda tener un poco de voluntad individual de... de hacer cambios por la educación Pero está secuestrado por la UDI Como... como el gobierno tiene esa... esa mentalidad... ultra conservadora y... y la UDI moviendo hilos Imposible que puedan hacer... ¿Tu opinión acerca del Ministro del Interior? No, es una imbécil ¿Cuánto van a entrevistar, disculpame... ¿Cuánto van a entrevistar a los padres que quieren que vuelvan los hijos de las...? Después... porque tienen todos los medios... tienen todos los medios para salir en la tele... Tienen toda la tribuna... Tienen toda la tribuna... Tienen toda la tribuna... Tienen toda la tribuna para salir en la tele... Tienen toda la tribuna... No, pero ustedes tienen toda la tribuna... El año pasado... ¿Usted vio la tele hoy día? ¿Usted vio la tele hoy día? Yo me preocupé de ver todos los canales y en todos los canales salieron ustedes En todos los canales tienen tribuna... En todos los canales tienen tribuna... En todos los canales tienen tribuna... Hay democracia, ¿no? Hay democracia, ¿no? Hay democracia, ¿no? ¿Le gusta la democracia o le gusta la dictadura? Si aquí hubo una votación... Si aquí hubo una votación, se votó... No, es que interrumpió la entrevista diciendo que van a entrevistar a los apoderados... Bueno... ¿Qué opinas tú del ministro del Interior? Bueno... Yo creo que está... Se deja llevar sus ideas medias locas de... De la SS... O sea... Es broma, pero al fin y al cabo... El tipo yo creo que tiene algo... O sea, no creo que una persona en su sano juicio pueda... Tener esa mentalidad... Oye... ¿Qué opinas tú también que los estudiantes universitarios... Se hayan sumado a última hora... A este movimiento? La verdad es que la visión que tengo de los secundarios... O sea, de los universitarios en estos momentos... No es buena... Es bastante lamentable que al fin y al cabo... Generalmente los secundarios somos como los más aperrados... Por decirlo de alguna manera... Somos los que más nos movilizamos... Los más... Los más... Más al choque por decirlo de alguna manera... Y a ellos les gusta colgarse de la... De la... De nuestra popularidad... Al fin y al cabo... Vieron que el año pasado... Se habló prácticamente solo... Universitarios... Siendo que la mitad de los que marchamos... Eramos secundarios... Ya... Muchas gracias... ¿Cuál es tu nombre? Fernando... ¿Y de qué curso perteneces? Segundo... ¿Y a qué...? Segundo repitente... ¿Y a qué colegio? Instituto Nacional... Vale, muchas gracias... Muchas gracias... Chao... ¿Cuál es tu nombre? Guillermo Pérez Abusleme... Presidente del Consejo Gremial de Profesores del Instituto Nacional... Oye... ¿Qué les parece a usted... Este... Este... Paro... Que se ha producido acá en el Instituto Nacional? A ver... Yo tengo la impresión de que... Eh... Y esto es una opinión personal... Pero... Que es una conversación que hemos dado con los profesores... Creo que... Esto... Una vez más... Un síntoma de la enfermedad generalizada... Que vive la educación... Específicamente la educación pública... En nuestro país... Y que es un tema que se ha eternizado desde el año 2006... Con la revolución de los pingüinos hasta el día de hoy... Eh... Ante la falta de respuestas... No solo de respuestas claras por parte de la autoridad... Sino de acciones concretas que impliquen fortalecer la educación pública... Y muy por el contrario... Con unos proyectos de ley que hoy día lo que tratan... Lo que pretenden hacer básicamente es terminar de sepultarla... Eh... Lo que nosotros estamos viendo aquí finalmente es producto de eso... Los jóvenes se manifiestan... Estemos o no de acuerdo con las tomas... Estemos o no de acuerdo con las movilizaciones... Claramente... La sociedad chilena se ha desentendido de la educación pública nacional... Y claramente hoy día hay una predilección por la educación particular subvencionada... Donde la gente tiene que pagar para poder estudiar ahí... Se habla que es de mejor calidad... Pero claramente los datos estadísticos han demostrado que la educación particular subvencionada... No es de mejor calidad que la educación pública... Si bien pueden sacar puntajes más elevados en el Ciencias de la PSU... Lamentablemente no demuestran tampoco tener un desarrollo mayor que la educación municipal... Pero sí creemos claramente que aquí ha habido una política de Estado... Y también una política por parte de los municipios para sepultar la educación pública nacional... Y simplemente eliminar digamos todo lo que tenga que ver con los vestigios de lo que fue la educación de este país durante tantos años... ¿Educación estatal o educación municipal? Yo tengo la impresión de que el Estado tiene que hacerse cargo de la educación de este país... Pero el Estado, entendido... Porque la gente tiende a confundir los conceptos... Primero no hay una definición... Hay una mirada tan sobre ideologizada sobre el concepto del Estado... Y no analizamos que el Estado somos todos nosotros... Porque es con plata del Estado la que se paga la educación particular subvencionada... Plata del Estado, Estado que somos todos nosotros... No es solamente los gobiernos... Y ese es un tema que la gente tiene que tener claro... El Estado somos todos nosotros... O sea, un país entero tiene que hacerse cargo de su educación... Desde ese punto de vista el Estado debe representar a toda la ciudadanía... Y toda la ciudadanía debe hacerse cargo de la educación como corresponde... ¿Qué opinas tú de los colegios particulares subvencionados? Bueno, es una gran invención... Creada por la escuela de Chicago durante los años 80... Algunos son muy buenos... La mayoría son muy malos... Y eso está claramente demostrado, no es una invención mía... Creo que lo que se ha hecho sistemáticamente en estos últimos 30 años... Es simplemente privilegiar la educación particular subvencionada... Sobre la base del pensamiento de que lo privado es bueno... Es eficiente, es mejor... Y todo lo público es malo... Es burocrático... Y no sirve... ¿A quién le conviene entonces? ¿Perdón? ¿A quién le conviene? ¿Qué cosa? Que haya esta mirada... De que todo lo público sea... Establishment... Le conviene eso al sistema en general... A todos los que protegen, digamos, los privados... Sobre lo público... A todos aquellos que finalmente apoyan el lucro... Porque para qué estamos con cuentos, digámoslo honestamente... Diputados y senadores incluidos... Nosotros hemos sido enfáticos en decir... Que la clase política de este país ha sido no solamente insensible... Frente al tema de la educación... Sino que lisa y llanamente... Se han farreado la oportunidad... De devolverle a este país una educación pública de verdad... ¿Tú crees que hay diputados y senadores que tienen en cuenta... En Islas Caimán? No, no, no me consta... No tendría... No sé si es en la Islas Caimán... O en Suiza... Y si es así... La verdad es que sería tremendamente complejo... Y realmente... Sería avergonzante... Hoy día la comunidad... La sociedad chilena tiene una mirada de la acción política... Específicamente de los parlamentarios... Tremendamente negativa... Y creo que ellos no se han hecho cargo... Y no se están haciendo cargo... Verdaderamente de... ¿Cómo se llama? De la opinión pública... Nos están haciendo cargo de lo que la gente está pensando... La gente los eligió para que nos representen como corresponden... Para que voten leyes que de verdad beneficien a la sociedad... Y no nos perjudiquen... Desde ese punto de vista... Yo creo que lamentablemente la acción política hoy día está tejida... Oye, ¿qué opinas tú que ayer había un bus de la policía dentro del instituto? Bueno, nosotros fuimos claros... Yo llegué temprano en la mañana... Muy temprano en la mañana... Y esa imagen y esa postal verdaderamente me dio un dolor muy fuerte... Yo soy profesor de este colegio hace 17 años... Nunca lo había visto... Y de verdad ni siquiera en los tiempos de la dictadura había visto una cosa como esta... Nosotros fuimos muy empáticos durante estos dos días... El lunes de hecho estuvimos resistiendo tanto la entrada de carabineros... Entonces estuvimos protegiendo a los carabineros que estaban dentro... Que fueron en algún momento sobrepasados por los estudiantes por su seguridad... Pero lo que sucedió ayer y anteayer verdaderamente es una cuestión vergonzante... Y lo más preocupante y lo más vergonzante de todo... Y aquí yo creo que tiene que quedar muy claro... Ninguna autoridad se hizo cargo de esto... Carabineros en algún momento incluso dijo que esto era un proceder propio de ellos... Y que no necesitaba la autorización de nadie... Perdón, estamos en democracia... Si la fuerza pública actúa por su cuenta... Nos pone en riesgo y en peligro a todos los ciudadanos de este país... Y ninguna autoridad... Y particularmente nosotros hemos sido enfáticos en responsabilizar... A la máxima autoridad de esta comuna que es el alcalde... Que lo dijo en una conferencia de prensa que estaba sorprendido... Del accionario de carabineros... ¿De qué estamos hablando? Carabineros se manda solo... En un país como el nuestro se manda solo... Perdón, estamos regresando digamos a 20 años atrás... Y eso no lo podemos permitir... ¿Estamos en democracia? Por lo que yo vi ayer... Yo fui una de las personas que votó... Que no, en el 88... Que creó la democracia... Y que hemos creído digamos en construir una democracia... No sé si hablar de democracia verdaderamente... Lo digo con honestidad... Y es una opinión muy personal... Hablar de democracia... La democracia implica otras cosas... Al menos eso fue lo que se me enseñó durante los 80... Y por lo cual peleamos para volver... No conozco lo que fue la democracia de este país... Ante el golpe de Estado... Porque yo no viví en esa época... Pero sí tengo claro lo que fue vivir en dictadura... Y sí tengo claro que en función de lo que he conocido y he estudiado... Lo que nosotros hemos vivido en estos 20 años evidentemente... Es una democracia media... Y una democracia media... No es democracia... Es una democracia media nomás... Como todo en este país... Si todo es a media... No es... Oye... ¿Cómo crees tú que va a terminar esto? Buena pregunta... Como dijo un amigo mío... Si fuera divino no sería profesor... No lo sé... Nosotros esperamos que efectivamente prime la cordura... Después de la salida de carabineros del interior del establecimiento educacional... Esperamos que efectivamente podamos retomar las actividades normales... Yo creo que nadie está en contra efectivamente de... O sea, nadie está a favor de que los alumnos se vean perjudicados... Nosotros los profesores también nos vemos perjudicados... Pero hay una cosa que creo que es un detalle que es importante aclararlo... Siete meses de movilización del año pasado aún no han sido evaluados... Evaluados... Yo creo que si hubiésemos hecho una evaluación como corresponde... Y un análisis como corresponde de lo que sucedió el año pasado... Hoy día quizás no estaríamos envueltos en esta misma situación... Creo que no ha habido respuestas a las peticiones que se hicieron... ¿Ha habido una ineptitud? No, no solo una ineptitud... Una negligencia y una responsabilidad... De las autoridades comunales... De las autoridades políticas de este país... Tanto del gobierno como del parlamento... Y de la sociedad en general... La sociedad no puede simplemente restringirse al papel de consumidor... Porque si hoy día... Bueno, todos me dicen... No es que hay 60 alumnos tomándose el colegio... Perfecto, ¿y los 4.300 dónde están? En su casa viendo tele... O sea, o esto es un tema social... Esto es un tema de la comunidad... O esto es un tema de todos... O es un tema de pocos... Pero de verdad... Yo creo que si nos vamos a comprometer con algo... Tenemos que hacerlo con todos... El Instituto Nacional es una institución... Señera de este país... Histórica de este país... No es cualquier colegio... Si alguien se convenció que estuvo un pre-universitario de seis años... Está equivocado... Esto es mucho más que simplemente... Esto es una idea... Y una idea que nació en los albores de la patria... Y si no somos capaces de entender eso... Y no somos capaces de entender lo que verdaderamente significa estudiar... No solo en el Instituto Nacional... En el barro Forgó... Y un internado nacional del barro Arana... En el liceo de aplicación... En el liceo 1 venía... Que son los colegios más... Las Tárrias... Ya en el Provencio... Por nombrar algunos... Que son los liceos más emblemáticos de este país... Nos han hecho pedazos... En treinta y tantos años... La educación pública chilena ha sido destruida... Sistemáticamente... ¿Por qué? Por la clase política... ¿Y para qué? Para beneficiar a los mismos de siempre... Pero ojo... Hay un tema que no es menor... Y quiero dejarlo claro... La clase política se encargó... La clase dominante... El grupo dominante de este país... Se han dedicado finalmente... Han sido los sepultureros... Pero cuidado... Porque los que acompañan la comparsa... Somos todo el resto de la sociedad... Y aquí hay una responsabilidad de la sociedad chilena... En ponerle una lápida a la educación pública nacional... ¿Tú crees que los jóvenes... Tienen el derecho... Si son reprimidos fuertemente por la policía... A la autodefensa? No... No creo en la violencia... Yo no creo en la violencia... No creo... No soy profesor... Yo le enseño a mis alumnos... No puedo enseñarle a mis alumnos... A creer en la violencia... Si tú me lo preguntas a mí... Yo no creo en la violencia... Mi ídolo es más grande... Y creo que creo... Pero si viene alguien y se mete a tu casa... Sin permiso... ¿Tú qué es lo que haces? Sí... Yo no tengo ninguna duda... De que me voy a defender... Pero está en la casa de todos... Aquí nosotros nos proponemos la violencia... Aquí nosotros lo que estamos... Precisamente es en contra de la violencia... Y si nosotros estamos aquí hoy día... Los profesores... Hay apoderados... Estamos aquí... Es precisamente para evitar... Que se violenten nuestros alumnos... Pero que nuestros alumnos... Siendo jóvenes también... No tengan reacciones... Que a lo mejor no son las más adecuadas... Estamos formando ciudadanos... Y los ciudadanos... Tienen que ser formados para construir... Para construir... Eso es nuestro pensamiento como profesores... Si no pensáramos eso... No podríamos ser docentes... Creo que no... Para ningún punto de vista... Nos caerán sus palos... Como nos cayeron el día lunes... Nos tirarán sus escudos encima... Lo que sea... Pero sobre todo... Con la mirada firme... Con las manos limpias... Y sobre todo mostrando dignidad... Pero no estamos dispuestos... Tampoco a actuar con violencia... Porque creo que eso no es lo que corresponde... ¿Qué opinas tú de la violencia... Que ejerce Carabineros... A tú haberle mirado las caras a ellos... Y verlos que están reprimiendo a niños... De 13, 14, 15, 16 años... No, nosotros como profesores... Nosotros pusimos intermedio... Digamos de la situación... Nosotros no estamos dispuestos... Que nuestros alumnos sean violentados... Bajo ningún punto de vista... Y no lo vamos a aceptar jamás... De hecho... Nuestra posición ayer fue muy clara... Los profesores no estamos en el colegio... Mientras no estén Carabineros al interior... Es la presencia de Carabineros al interior del establecimiento... Que es un acto de violencia... Es un acto de violencia... Y es un acto de violencia peligrosísimo... Es un acto de violencia peligrosísimo... Y nosotros no estamos dispuestos a aceptar ese tipo de cosas... Y no estamos dispuestos a aceptar tampoco... Que a nuestros alumnos se les trate la manera... Lo único que les quiero decir a todos... Es que después de los apoderados... Los únicos autorizados a sacarlos los proyectos de estar... Que somos los profesores... Cuando los cabros se portan mal... Pero una cosa es que los niños se portan mal... Adentro del colegio... Y otra cosa definitivamente diferente... Y que se les violente de la manera... Como se les ha violentado en el estado... Muchas gracias... Oye, ¿quién sabe qué pasó? ¿Está firmado el desalojo, no? ¿Alguien sabe si está firmado el desalojo? ¿Está firmado? Hay confirmación... Sí, parece que sí... Porque yo entendía que está... Está firmado desde el domingo... Está firmado desde el domingo... Pero el alcalde Salaqués dijo que... Iba a desalojar después de la ratificación... De la toma del día 20...